Nos encontramos aquí para manifestarnos en contra de la precariedad. Hoy es un día de reivindicación, pero también es un día festivo. Un día festivo porque lo que se ha demostrado con el conflicto de huertas de Peralta es que luchar merece la pena. Este sindicato y la gente que se organiza en este sindicato lleva muchos años luchando en contra de la precariedad. Hay muchos conflictos que están abiertos, muchos de esos conflictos o la gente que está inmersa en esos conflictos hoy se encuentra aquí en esta movilización. Y hoy es un día para reivindicar también el reagrupamiento del sujeto de clase y también es un día para estar orgullosos y ser orgullosas. Hemos tenido 28 días. No vamos a decirlo así tan claro, duros, pero la verdad hemos tenido días emocionantes, la verdad hemos tenido días, muy buen ambiente entre los trabajadores. Nosotros durante la huelga teníamos claro de que la huelga no se va a parar ni se va a render tampoco hasta conseguir el objetivo. Hasta conseguir el objetivo, lo hemos dicho muy claro. Y hoy es que le decimos la verdad. Quiero dar las gracias a todos, todo el mundo que nos ha apoyado, todo el mundo que ha estado cerca a nosotros. Nos han hecho un ánimo, nos han hecho una fuerza muy impresionante, impresionante. Sabemos que un puño de hierro y una mano negociadora. Así lo podemos conseguir. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.